Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva edición de los webinars que estamos organizando desde IOB Labs, la plataforma o la organización detrás de las plataformas RSK, RIF y Taringa. En esta oportunidad tenemos un gran caso de usos, carnes validadas. Y vamos a charlar un poco sobre esta plataforma de trazabilidad ganadera construida sobre blockchain que ayudó a crear Coybanks en base a la arquitectura generada por RSK. Para explicarnos un poco más de qué se trata esto, tenemos con nosotros a Eddie Weber, el CEO actual de Coybanks y también a Diego Heinrich, el CEO de carnes validadas. Y sobre todo creo que van a respondernos una gran pregunta que muchos nos hacemos, que es como una industria tan tradicional como la ganadera, como es el sector agropecuario, como es el agro, que es, digamos, una de las fuerzas de trabajo que tiene el sector latinoamericano, decidió o decidieron este grupo de personas adoptar una tecnología tan trascendente y tan novedosa como es blockchain para mejorar y para ayornarse, para brindar un mejor servicio, digamos, a los consumidores. Entonces, para eso nos pareció súper interesante traer este caso de uso, sobre todo bajar a la realidad muchas de las cosas que desarrollamos. Como ustedes saben, nosotros somos una tecnología open source que un montón de compañías pueden adoptarla o pueden integrarla, digamos, a su sistema y a su diseño de software. Así que esto es como algo súper real, concreto y que ya está sucediendo en la realidad y nos van a contar ellos mismos con sus propias palabras y desde su experiencia un poco, bueno, por un lado cómo se les ocurrió y también cómo les está yendo. Así que los dejo acá a ustedes con a Dio y a Edi para que nos cuenten un poco más. Por otro lado, bueno, estamos súper contentos. Hay un montón de asistentes por lo que estamos viendo y los que quieran, como siempre, pueden ir ingresando sus preguntas o las dudas que vayan teniendo en el chat o en el canal de preguntas. Yo voy a bajarme entre un rato del escenario, pero junto con Mariana y con Sofía también vamos a estar ayudando a Edi y a Dio responderlas. Y como siempre, esto queda grabado. Así que si alguno necesita irse o no puede escuchar la charla completa, después la va a poder ver en nuestro canal de YouTube, que es rsk.youtube.com barra rsk smart. Dentro de poco probablemente también hagamos la versión en inglés. Así que todos también los que no estén hablando en español en este momento van a poder verla o invitar a quien quieran para también escucharlo en inglés. Así que, bueno, Diego, Edi, muchísimas gracias por sumarse este lunes a esta serie de webinars. Ya me parece que hemos superado los 60 que hemos realizado desde que empezó esta pandemia. Así que, bueno, muchísimas gracias y les dejo a ustedes el escenario. Bueno, muchas gracias, Fran. 60 webinars ya. Felicitaciones. Pero, bueno, aquí estamos y nada, yo soy Edi Weber, me presento. Vamos a tratar de contarles un poquito cómo fue todo el desarrollo de carnes validadas. Así que, Diego, te paso la palabra y empezamos. Bueno, gracias, Edi. Bueno, mi nombre es Diego Heinrich. Soy CEO y cofundador de carnes validadas. Carnes validadas fundamentalmente es una startup tecnológica que nace a partir de un biólogo y un ingeniero agronomo, ambos con trayectoria en la cadena de valor del ganado, desde la cría o genealogía hasta la puesta en un paquete de carne. Hemos estado ambos en toda la cadena de valor de la carne. Y, bueno, allá por el 2018, fines del 2018, entendíamos, entendimos que la tecnología blockchain tenía mucho para darnos, juntándonos justamente con la cadena de valor física de la carne. Y ahí fue el inicio de carnes validadas, en mayo del 2019, o sea, ya un año. Fundamentalmente, carnes validadas nos declaramos como que es la primer plataforma que facilita la realización completa de la trazabilidad ampliada de la cadena de la carne. Y ahí es un concepto importante, ¿no? La trazabilidad ampliada. Hoy la trazabilidad en sí mismo, en la cadena de valor de la carne, existe, existe después de la pandemia, es decir, después justamente de la vaca loca, ya por el 2001, todos los proveedores de carnes de los principales mercados del mundo tenían que tener una trazabilidad. Esto era poder reconstruir a partir de un incidente en un frigorífico de que hubiera un animal con vaca loca o con lo que sea, poder saber en qué campo, de qué campo provenía ese animal. Nosotros hablamos de trazabilidad ampliada porque no solamente se puede hacer eso, sino que también puede llevar un montón de información, infinita cantidad de información, a partir de nuestra propuesta de valor. Fundamentalmente lo que nosotros decimos es que cada actor puede mostrarle al consumidor al final su trabajo y que desarrollamos una plataforma global porque pensamos en Argentina o pensándola en Argentina, pero rápidamente fue pensada para toda Latinoamérica y hoy por hoy estamos hablando de todo el mundo. Multiservicios porque hay una cantidad de servicios que pueden impactar en la blockchain de carnes validadas y pueden agregar valor para lo que es la trazabilidad ampliada de la cadena de la carne. Y multispecies porque empezamos por la cadena de valor bovina, que es la que más conocíamos, la más emblemática de Argentina y era la que nosotros entendimos que iba a tener muchísima mayor trascendencia como caso de uso de blockchain justamente, pero ya estamos trabajando en cadena de valor porcina, en salmones, en ovinos, en otras cadenas de valor que nos van pidiendo, sobre las que estamos ya trabajando, relevando y viendo cómo vamos a hacer el abordaje de esas cadenas. ¿Cómo nace todo esto? Fundamentalmente entendiendo en 2018, allá por los fines de 2018, había estudios del Food Marketing Institute que decía que venía avanzando muchísimo la demanda de los consumidores respecto de información en los alimentos que consumen. Y fundamentalmente había un dato importante que es 3 de cada 4, diciembre de 2018, 3 de cada 4 consumidores decían que iban a preferir aquellas marcas que tuvieran más información respecto de aquellas que no lo tenían. En 2016, recordemos, era 1,5 de cada 4. Realmente ese salto cualitativo fue muy, muy importante. Incluso también en Europa había estudios que hablan de la sustentabilidad de los alimentos. Casi el 80% de los consumidores van a requerir acciones o declaraciones de sustentabilidad en los alimentos. Y fundamentalmente era información de cómo era producido ese alimento con sustentabilidad. Y hoy por hoy había certificaciones y más, pero eso no alcanzaba. No alcanza a satisfacer la demanda de información de los consumidores. IBM, en este caso, presentó estudios, un estudio de resultados del año antes de la pandemia de consumo global y que decía que también aquellas marcas que tuvieran mayor información, los consumidores estarían dispuestos a pagar más por marcas sostenibles y trazables. Siendo eso, nosotros habíamos visto como drivers de los consumidores del siglo XXI, cambiando las demandas y preferencias de los consumidores, había una competencia global en evolución y gran velocidad, había aumento de la bioseguridad, por pedido de bioseguridad y riesgos de la seguridad alimentaria, nuevas tecnologías emergentes y constante evolución, crecimiento de la población, especialmente de la clase media, y aumento de la regulación de los mercados de importación de los alimentos. Nosotros veíamos en todo esto como una síntesis que había que producir carnes más datos. Ya no solamente era producir carnes, producir un ternero y saber que íbamos a producir un kilo de carne para poner en un mercado del mundo, sino que ese kilo de carne tenía que estar empaquetado, si se quiere, permítanme la palabra, con datos. Y ahí es donde carnes validadas iba con su propuesta de valor. ¿Y qué pasó? Vino el contexto de la pandemia. Hubo un cierre temporal de mercados a partir de diciembre, enero, febrero, y hasta hoy hay problemas en la logística de todos los mercados. Hay un cambio de preferencia en los consumidores que se están dando en los últimos tres meses o cuatro meses. Hay un aumento de la demanda de la información. Hay desconfianza de algunos etiquetados, como por ejemplo este que vemos aquí a la derecha, alitas de cerdo. Y hay un cambio en los canales de venta. Todos los canales de venta, ya sea Mercado Libre, Alibaba, Amazon, todos los mercados de venta hay aumento de la demanda fundamentalmente de alimentos. Y dentro de los alimentos también van los frescos y en lo que va la carne. ¿Qué pasó con todo esto? Richard Haas hace escasos 30 días en un artículo, dice, la pandemia acelerará la historia en lugar de remodelarla. No es un cambio que la pandemia vino a cambiar lo que estaba dado, sino que lo que va a acelerar son los drivers que nosotros teníamos determinados, los va a acelerar. En lugar de cinco años, se están dando en los últimos 90 días. Y vinieron para quedarse muchísimos cambios, fundamentalmente en la digitalización. En 2001, un evento de la vaca loca que generó un cambio fundamental en la cadena de valor de la carne, que fue que a todas las cadenas de valor de la carne, en Argentina, por ejemplo, tenía que haber trazabilidad y fue implantada el programa de trazabilidad de cabezas de ganado en Argentina a partir del 2001. Hoy por hoy, a partir de la pandemia, va a haber cambios seguramente y va a ser a partir de demanda de mayor información. Ahí está carne de validad con su propuesta de valor. Es una plataforma de información de la cadena de suministro. Es un puente entre los productores, la industria y los consumidores. Lo que pretende carnes validadas es generar que el primer eslabón de la cadena, ya sea el de que hace la genealogía, el que provee un toro, el que provee gente, transferirle al criador, el criador al invernador, y así sucesivamente hasta llegar a un paquete de carne en cualquier parte del mundo. ¿Qué problema resuelve carnes validadas? Fundamentalmente que todos estos eslabones de producción de la cadena de valor de la carne generan muchísima información, desde el dato de cuál es el ojo de bife que genera una determinada genética o cuál es el marbling que genera una determinada genética. Ese valor queda en el toro y quizá en un catálogo que le pasa simplemente al criador que compra un toro para mejorar su rodeo de cría. Pero eso no pasa al invernador y tampoco le pasa al frigorífico. Es decir, todo va a ciegas. Es información que queda en cada uno de los establecimientos. Decimos nosotros que se genera información para el equipo de trabajo y se va el animal en el camión cargado y una vez que pasó la tranquera no se sabe ni a dónde va, ni siquiera lleva la información. Simplemente es un carne. No es carne más información. Y ahí es donde viene carnes validadas. Es a unir ese puente, a tener ese puente de comunicación entre el primer eslabón de que carga información en la cadena y el último eslabón de la cadena o quien lo necesite en el eslabón más adelante. ¿Cómo hacemos eso? Fundamentalmente dándole una identidad digital a la cabeza de ganado, que nosotros denominamos un token vaca. Y ese token vaca lo que va a reflejar es la identidad digital de una cabeza de ganado que está inequívocamente identificada con una caravana, arete o chapeta, depende en qué lado de Latinoamérica esté. Y hay que darlo de alta a la caravana y va a estar en un establecimiento rural y va a ser de un productor. Ese es el token vaca. Y luego cada registro de información de la cadena de producción se transforma en valor. Por ejemplo, cuando se los vacuna, se impactan en la blockchain carnes validada sobre el token vaca identificado que se vacunó. O si se lo cambia de sistema de alimentación, de sistema de pastoril a un sistema de feedlot o al sistema de corral, por ejemplo. Todo eso va quedando reflejado en la historia de ese token. Y fundamentalmente decimos que es inmutable, perpetua, pública, distribuida, porque estamos justamente sobre blockchain, que es a donde nos va a contar ahora Eddie. Entonces, en resumen, cada paso físico para nosotros es una oportunidad digital. Estamos haciendo una cadena, es una cadena de valor digital paralela a la cadena de valor física. Estamos produciendo vacas más datos para generar la trazabilidad, para hacer la trazabilidad ampliada y para hacer la activación patrimonial que la vamos a ver más adelante. Eddie Weber. Gracias, Diguito. Bueno, creo que primero sería conveniente contar cuál es la diferencia entre carnes validadas y Coibanks. Coibanks es una compañía que desarrolla soluciones basadas en blockchain, tokenizamos activos. Y cuando los chicos de carnes validadas se acercaron a nosotros con esta idea, dijimos qué interesante, básicamente, porque personalmente creo que la trazabilidad es una de las operaciones donde blockchain es más adecuado, teniendo en cuenta que su seguridad, la transparencia y su inmutabilidad proveen situaciones y condiciones maravillosas para poder trazar y darle mucha fe y seguridad a una trazabilidad, digamos, a una traza. En eso, ¿podés pasar el slide, Dieguito? Entonces, básicamente, lo que dijimos es, vamos a aplicar este concepto de trazabilidad como lo tenían crudamente pensado inicialmente los chicos de carnes validadas. Dijimos, acá lo que tenemos que hacer es identificar, como dijo Diego recién, las cabezas de las vacas apenas son dadas de alta o apenas nacen en un campo y a partir de ahí hacer un seguimiento de lo que ocurre con esa vaca en cada uno de los eventos que modifiquen la vida de aquella vaca o de aquel kilo de carne. Y como Diego nos transmitió, creo que en la primera reunión, el objetivo de carnes validadas es que esto sea un sistema de trazabilidad no solamente para la industria y el ecosistema, sino para el consumidor final. De manera que toda esa traza que se genera durante la vida de la vaca en definitiva termina en un corte en un supermercado o en un restaurante donde a través de algún mecanismo esa data se pueda mostrar a quien esté en un restaurante sentado y esté por comer un bife de lomo o aquel que esté por comprar un kilo de ojo de bife en Alemania o en China. Para eso, de vuelta, empezamos a analizar cómo era este caso y creo que rápidamente entendimos cuál iba a ser la forma en que lo íbamos a resolver. ¿Pasás, Diego, por favor? Entonces, como dije recién, digamos, desde el momento en que la vaca nace o desde el momento en que el productor le asigna una caravana o un número de identificación a esa cabeza, damos de alta ese token vaca, como les gusta contar, decir a los chicos de carnes validadas, en la plataforma y a partir de ese momento, ese evento de creación de esa caravana es impactado en la blockchain. Y a partir de ahí, la plataforma permite registrar cada uno de los eventos que pueden ser desde vacunación o cambio de dentición o peso o cualquiera de las transformaciones significativas que va pasando la cabeza ganado a partir del tiempo, como por ejemplo puede ser cambios de alimentación o el tipo de alimentación. Y lo que sí creo que es muy interesante que sepan es que la cantidad de información que estamos registrando es muchísima más que la que un consumidor final, que es en definitiva quien va a ser el usuario final de esta cadena, necesita ver. Pero básicamente nos fuimos dando cuenta que la trazabilidad como tal tiene mucho sentido si registramos absolutamente todo, incluso cuando un veterinario revisa el ganado, que también se registre como evento, si el ganado es definido por lotes, que también queda registrado ese evento, con lo cual a futuro permita que la explotación de esa información sea mucho más rica. Por otro lado, hace falta que amplíe un poquito, digamos, las características propias de la blockchain. Digamos que nosotros estamos utilizando una blockchain de RCK, las propiedades de esta solución de RCK, de esta plataforma de RCK, es que habilita el desarrollo de contratos inteligentes sobre la blockchain de Bitcoin, lo cual, siendo Bitcoin, la red de Bitcoin la más segura del planeta, a su vez hereda intrínsecamente esa cualidad, creíamos que era, en este caso, la mejor elección. Entonces, entre la transparencia que nos brinda la red de blockchain y la seguridad que nos brinda RCK, creo que hicimos un producto bastante sólido en términos de la confiabilidad que puede tener la traza de punta a punta. Así que, bueno, nada, eso era básicamente la ampliación sobre cómo desarrollamos esto. Sigue Diego ahora creo que con algunos slides más y después quedamos abiertos a preguntas. Bueno, gracias, Eddy. Bien, después les vamos a contar un poquitito de los potenciales usos, porque en el camino, Carnes Validadas, que era, que teníamos como idea, como dijo Eddy, esta historia de poder llevarle al consumidor la trazabilidad como caso de uso típico que se estaba definiendo dentro de la bibliografía y dentro de los potenciales usos que se hacían de la blockchain, empezamos a entender cuál era la funcionalidad y las aplicaciones que podíamos llegar a tener dentro de Carnes Validadas en sí mismos, como cuáles serían otros productos o servicios que podíamos brindar dentro de Carnes Validadas. Y todo el equipo realmente, como dice Eddy, había mucha más información, era muy rica la cantidad de información que se estaba, que se está relevando y toda la interacción esa de toda esa información empezaba a decirnos distintas cosas y nos podían servir para distintos actores, no solamente para el consumidor final, sino también para entre actores de la cadena, ya sea el de la genealogía al del ternero y el del ternero al del novillo. Que no dependiera solamente de que hubiera un derrame, si se quiere, de incentivo económico desde el frigorífico o el comercializador final hacia el primer eslabón de la cadena que es la genealogía, sino que haya transacciones entre actores. Y ahí me permito agregar a lo que dice Eddy, uno de los eventos más importantes que tiene nuestra blockchain es las transacciones. Que la información que genera un actor, un eslabón de la cadena, lo puede transferir hacia el eslabón siguiente y seguir sobre el mismo token hasta llegar al consumidor final. Es importante entender que la cadena de valor tiene muchos actores, no es el mismo actor que genera el token VACA y es propietario del token VACA hasta el día que se hace un paquete. No, quizás pasan hasta dos, tres, hasta cuatro actores que son en definitiva los que van a ir contando la historia de ese paquete de carne y cargando información sobre el token VACA. ¿Qué información lleva? Fundamentalmente nuestro core business es el token VACA, lo que nosotros denominamos una activación patrimonial de la cabeza de ganado. Como bien Eddy nos hizo entender un día es como tener un auto con papeles. Muy bien, fantástico. ¿Qué data tenemos ahí? En los datos de activación tenemos un valor reputacional. Eso es sumamente importante porque el actor de la cadena, el productor, el establecimiento y todo el equipo van a crear una reputación de empresa y de equipo de trabajo y lo van a poder transferir a partir de qué? De su producto que es la carne y vamos a llegar al consumidor y al resto de la cadena. Después la metadata, fundamentalmente lo que es la data de una cabeza de ganado. Si es qué raza es, si es macho, si es hembra, si tiene un año, si tiene un mes o si pesa 100 kilos o si pesa 500. Todo esa data es la metadata de la cabeza de ganado. Toda esta metadata va a estar asociada, obviamente, a un establecimiento y a un productor. Y lo que nosotros llamamos los datos de evolución o datos para scoring, empezamos a entender que todo lo que vaya transcurriendo en la vida del animal era fundamentalmente de interés para muchos actores que pueden estar mirando la evolución de la cabeza de ganado, que no necesariamente son el consumidor. Y esto es, por ejemplo, un inversor que está mirando cómo van evolucionando sus cabezas de ganado en un fondo de inversión en el cual está invirtiendo. O, eventualmente, un seguro que le interesa saber qué está transcurriendo en la cabeza, es decir, cómo está transcurriendo la vida de esa cabeza de ganado y si eventualmente tiene un evento que puede ser una catástrofe, puede saberlo al instante y puede saber que ese animal está vivo, está muerto o le pueden informar rápidamente ese evento. Eso es fundamentalmente los datos de evolución que tenemos. Y si hay transferencias también entre un actor y otro. Entonces, ¿qué hace Carnes Validadas? Por un lado, la idea digital del tokenbacka es dar de alta la idea digital, bajo costo y la blockchain. La trazabilidad ampliada fundamentalmente son eventos, fotos, logos, poder conectar instrumentos de IoT, termómetros. Después, control de epidemias nos puede ayudar con el control de fraudes, control de colaborar con la inocuidad de los alimentos. Respecto a la información, estamos pensando en todo lo que son los controles de los procesos productivos, permite descomoditizar el producto. Es decir, a un productor lo está empoderando porque le va a producir, es decir, él va a producir un ternero más datos. Ya no va a ofrecer solamente un ternero que va a ser igual que el vecino al lado, porque va a tener la data de ese ternero para decir, mira, el mío es hijo de un toro campeón y te va a ganar un kilo 300 por día. Bueno, eso va a ser totalmente distinto para quien compra y podrá evaluar en ese momento si le va a pagar un peso más, un peso menos, porque va a saber que va a tener menos costo para producir, porque va a comprar una máquina de producir carne más inteligente, más eficiente. Y después poder mostrar al consumidor información que nunca antes vio y todos los elementos de mejora continua que se puedan desarrollar a partir de la cantidad de información o de la información que se genere en esta blockchain. Y después la activación patrimonial. Como les dije antes, permite activar patrimonialmente un stock productivo. Hoy las cabezas de ganado, a la vista de los seguros o a la vista de los bancos, perdón, y a la vista, sí, justamente de los bancos y los seguros, hoy en Argentina no existen. Y hay una gran cantidad de cabezas de ganado que es muchísimo dinero, son 50 millones de cabezas, son casi 30.000 millones de dólares que no se pueden usar como respaldo para sacar un crédito. Y nosotros creemos que hay una gran oportunidad ahí para trabajar en el mundo de los seguros y en el mundo financiero. Esto fundamentalmente es, este esquema lo que muestra es todo lo que es la cadena de valor física en la parte de arriba y cómo todas las oportunidades digitales impactadas en la blockchain pueden generar valor y reportes intermedios, ya sea un reporte bovidojes para cuando alguien vende los terneros o un reporte del gordo, un reporte del reporte QR del toro, cuando se vende un toro y con toda la información que tiene, toda la información genética que puede tener un toro, y hasta llegar eventualmente el código QR en un paquete de carne. Aquí vemos la vista del consumidor. Y aquí si lo mostramos, para nosotros es el reporte marcado. La vista del consumidor, los invito a escanear ese código QR en la izquierda de la pantalla. Ustedes podrán ver, este es un caso de uso concreto, es la marca Aurora en Rosario, que es la primer marca que está saliendo justamente con el código QR de carnes validadas, la primer carne validada en el mundo va a ser Aurora. Y fundamentalmente, si ustedes verán, si pudieron escanear ese código QR y la vista que van a tener del consumidor, se las voy a abrir acá para que la vea, para quien no tenga la posibilidad de escanearlo, van a poder ver, en este caso, puede ser el corte de carne, qué colita de cuadrilla, qué fecha de faena, el origen, si es bovino, aberdinango, novillo, sistema pastoril, con contaminación a corral, la georreferenciación, esto es sumamente importante y muy valorado por los consumidores, la georreferenciación tanto del establecimiento productor como del establecimiento faenador. Y aquí la cadena de trazabilidad, si hay un actor, dos actores, en este caso es Aurora, es el actor que tiene los terneros, que los engorda, faena en Matievich y luego los procesa en su establecimiento en Rosario. Pero bueno, aquí se pueden agregar fotos, certificados, links a videos, todo lo que ustedes se imaginen, podemos transmitirlo a partir de este código QR. Vamos a volver a la presentación. Muy bien, fundamentalmente, ¿cuál es el roadmap de la propuesta de valor? Hasta ayer, hasta antes de que existiera carnes validadas, como les conté al principio, había una trazabilidad que estaba centralizada en Senasa, es decir, uno iba, saca las caravanas de Senasa, las registraba y si había un problema era Senasa el que se ocupaba de reconstruir la historia. A partir de esta versión inicial, la que hoy tenemos vigente, de carnes validadas, que es un alfa productivo, comenzamos, el productor empieza a contar su historia, y el productor podrá decir, respaldo lo que vendo, es trazado, es inocuo, es producido éticamente y estoy aplicando a lo que me demandan los mercados. Y en versiones futuras estamos pensando en desarrollar muchos proyectos referidos a lo que son los indicadores de sustentabilidad. Esto tiene que ver con huella de carbono, huella hídrica, huella de diversidad, la tipificación de la carne. Fundamentalmente a eso le decimos nosotros trazabilidad ampliada y el esfuerzo se puede transferir. Esto es fundamental también porque en blockchain se habla mucho de los incentivos. Y en esto queremos ser muy claros, es que estamos empoderando al productor de que genere él su información y en su wallet va a tener un token que va a poder transferir. Y el acto de transferirlo hacia otro eslabón de la cadena es un acto de transferencia porque hay una acción monetaria en el medio. Es decir, o se lo podés regalar o podés cambiárselo por información al frigorífico, a quien sea, o lo podés vender. Entonces ahí estamos viendo que tenemos una gran oportunidad para que el productor pueda descomoditizar y pueda hacer valer eventualmente toda la data que está generando a partir de la carne. Aquí tenemos, y les voy a mostrar dos casos de uso de lo que nosotros denominamos el ecosistema de carnes validadas. Si somos una cadena de información en definitiva, el token es nuestro vehículo para llevar información. Nosotros pensamos que, por ejemplo, hay marcas, como en este caso Pampa Mía, que puede establecer protocolos de producción para determinado tipo, biotipo de animales, para tal alimento, para tal sanidad. Entonces los productores que apliquen al protocolo que tiene establecido Pampa Mía, por ejemplo, van a aplicar y decir, Pampa Mía, como comercializador, sabrá que los productores, tienen el estándar de carne que ellos pretenden como que tengan los atributos que están definiendo dentro de su marca. En el caso de Kelpi, por ejemplo, es un parro nuestro que lo que hace es medición y gestión del recurso forrajero. ¿Qué nos cuenta Kelpi? Kelpi le informa al productor cuál es su recurso forrajero y cómo va a evolucionar los recursos forrajeros de determinados lotes. Esos informes que antes iban a un mail al ingeniero agrónomo, al veterinario, al productor, hoy ese informe se puede impactar en la blockchain contra el lote que estuvo pastoreando en determinado periodo de tiempo y lo que le está contando, le vamos a, ese dato le va a ayudar a contar al productor, es que ese animal es, por ejemplo, full grass, que siempre estuvo comiendo pasturas. Eso es fundamentalmente es transformar información en valor. Y a partir de muchos partners que hoy generan información y le estamos agregando valor a estos partners también. Y hay integración con plataformas digitales y comercializaciones. En este caso, hay hoy plataformas virtuales de ventas o remates de ganados donde se ofrecen por catálogo. Bueno, estamos colaborando o ampliando la posibilidad de generar mayor cantidad de información y autogenerada por los productores para poder ofrecer mejor en estos catálogos con más información, en el caso de los terneros o vacas o lo que vendan en remates virtuales o televisados. En definitiva, la información hace la diferencia. El token vaca es la identificación y equívoca la cabeza de ganado y la información clara y validada te ayuda a tomar mejores decisiones. Muy bien, quedamos a disposición de preguntas. ¿Cómo manejamos las preguntas, Sofía? Sí, ahí, Diego, mirá. Primero, un par que no quedaron respondidas, tenés la de Manuel, que pregunta, ¿quién valía la información que es cargada en la blockchain? O sea, ¿cómo se verifica que los datos registrados son reales? ¿Hay validadores que certifican que el hecho ocurrió? Bien, muy buena pregunta. Básicamente, nosotros jugamos con, fundamentalmente, como dije, con el concepto de reputación y también con este tipo de mercado libre. Es decir, vos vas, te haces un usuario, vendés zapatillas y, en definitiva, el que te valida sea el siguiente eslabón de la cadena o distintos actores que intervengan con vos en la cadena. Y hay distintos tipos de validaciones, ¿no? Puedes decir, un actor, un productor puede dar de alta a su establecimiento que está asociado, por ejemplo, al Renspa, que es un documento que te genera SENASA. Las caravanas son caravanas identificadas, que son caravanas que te provee SENASA. Es decir, estamos jugando con cruces de validaciones de distintos actores y que converjan sobre la misma trazabilidad, sobre la misma, justamente, trazabilidad. Si viene un veterinario y te vacuna 100 cabezas de ganado, cuando dé de alta la vacunación contra los token vacas, si vacunó terneros no van a poder ser vacas, por ejemplo. Todas esas validaciones te van a ir ayudando a contar la historia del tiempo. Y vuelvo al caso del Mercado Libro, la reputación de Airbnb, lo que sea. Esto es una herramienta que le vamos a dar a los actores para que construyan reputación a futuro. El que no, el que mienta o lo agarre mintiendo, nada, vamos a jugar en algún momento con esta cuestión de validaciones o de tipo cinco estrellas o que alguien te valide o te diga, mirá, sí, recibí lo que quería o tenés una porque no es lo que yo esperaba. Fundamentalmente, sí, sí, vamos a jugar con eso. Bueno, y acá Agustín pregunta, pero va más o menos por la misma línea. Así que, Agustín, creo que tu respuesta fue, tu pregunta fue respondida. Cualquier cosa, si no, escribí específicamente la pregunta en el chat. Yo veo una pregunta de Emilia que dice, ¿tiene alguna experiencia en el sector lechero? Te respondo parcialmente yo, pero que amplía un poco, digo, todavía no. Pero imagino que, digamos, una de las prerrogativas por las cuales desarrollamos la plataforma es que fuera abierta para cualquier tipo de producción, entre comillas. Con lo cual, empezamos por la carne vacuna, pero ahí Diego te va a contar cuál es el futuro del resto de los productos. Sí, como dice Edi, la verdad que empezamos por carne vacuna porque ambos fundadores venimos de producir carne durante 20 años. Entonces, entendemos la cadena de valor de la carne desde la genealogía hasta poner un paquete de carne o a poner un bife en un restaurante en cualquier parte del mundo. Dicho esto, empezamos por donde entendíamos que conocíamos mejor, por lo menos, es decir, en un proyecto, cuando entendimos que nos veníamos y no sabíamos lo que era la blockchain internamente, es decir, lo que sabíamos era de carne y en eso ampliamos. Después empezaron a aparecer justamente la trazabilidad de leche, la trazabilidad de carne de cerdo, la trazabilidad de salmón, la trazabilidad de pesca en Merlusa, por ejemplo, la trazabilidad de camarones en Venezuela, que nos lo pidieron. Entonces, son después cadenas de valor que entendemos que vamos a llegar más fácil habiendo tenido muy bien la cadena de valor de la carne. Aquí veo una pregunta. Ahí Diego pregunta, ¿hay pensado algún esquema de reclamos o sanciones? O sea, si un actor intenta subir información validosa, ¿cómo se maneja? Seguramente vamos a trabajar con eso y es uno parte de los caminos de políticas, de las políticas de información y dar de alta la información en carnes validadas. Hoy en la versión que tenemos todavía no está, pero es para el futuro va a estar. Agrego ahí un detalle, si me permitís, Diego, que es en algún momento y en el roadmap está la idea de crear una suerte de reputación. Todavía tenemos que cerrar un poco cómo sería el flujo y el circuito, pero la idea es si en algún momento es agregarle a la plataforma algún esquema de reputación que permita ir autofiltrando ese tipo de situaciones. Correcto. Acá también hay una pregunta de Luz que dice, buenas tardes, ¿qué costo tiene para el productor ganadero adquirir carnes validadas? Como el ejemplo de Aurora. Bueno, bien, buena pregunta. Mirá, hoy por hoy tenemos un pricing medianamente establecido para el productor ganadero que le puede llegar a costar alrededor de un kilo, el equivalente a un kilo de novillo mercado de lineas por año. Eso es básicamente lo que puede llegar, estar de alta en la plataforma, quizá un poco menos, pero en ese orden. Y el pricing para terminar la cadena todavía no lo tenemos determinado, pero tenemos que trabajar un poquitito más en el tema de la propuesta de valor. Bien, y acá Leo pregunta, ¿cuál es la próxima industria a atacar? Me refiero después de la carne vacuna. Mirá, hoy por hoy estamos evaluando ovinos, porque hay una propuesta de ovinos y cerdos. Serían, creo, las dos industrias que están más cerca. O sea, más cerdos que ovinos, pero creo que por ahí estaría el camino. Pregunta de Agustín. ¿Cómo trabajan con los frigoríficos para que respeten el proceso y asegurarse que llegue el corte a la góndola o al restaurante? ¿Trabajan con algunos en especial o es respetado en todos? No, bueno, eso es buena pregunta también. Bueno, un eslabón nuestro. A ver, la respuesta es la siguiente. Si tomamos hoy por hoy la curva de innovación de tecnologías, es una curva normal. Ustedes van a ver que en el extremo izquierdo normalmente tienen dibujado los innovadores, que son el 2 o el 3% de los adoptantes de tecnología. Hay un 13% de early adopters, que son aquellos que van a adoptar la tecnología porque hay alguien que ya medianamente la aprobó y después viene todo el resto. Hoy, carne es validada. En el estado que hace 28 días que está productiva, estamos trabajando con los innovadores. Entonces, los innovadores son gente que está esperando esta tecnología, que hablamos y te dicen justo lo que yo estaba buscando. Entonces, tanto en los frigoríficos como en los productores y en el resto de la cadena de valor. Y lo mismo los early adopters, que están entendiendo que va a haber algo para hacer y se avienen a hacer testers, se avienen a subir cabezas de ganado para probar cosas y piensan y llaman todos los días y dicen, mirá, tuve esta idea y estamos trabajando con esa gente. Por ahí, con esto, ¿qué te quiero decir? Sabemos que hay resistencia al cambio en todas las industrias y sabemos que hay gente que quiere hacer macana en todas las industrias. Bueno, hoy por hoy, esos no nos van a usar y no estamos enfocados en adoctrinarlos o ver cuáles van a ser las políticas de uso en eso. Hoy, dentro de seis meses, quizá sea el caso. Hoy no. Acá tengo una pregunta de Mariana Diego que dice, la cara de información por parte de diferentes actores. No, perdón, me confundí de preguntar, no le dije nada. Acá creo que le pregunta a ti, ¿cuantificada la reducción en costo cadena de valor como resultado de la implementación de esta solución? No, no, no lo tenemos cuantificado. Sí sabemos que va a haber casos de uso, como por ejemplo, en seguros, que podemos ayudar en la digitalización de los procesos de toma de seguros y de reporte de eventos. Va a haber un recorte de costos. Va a haber seguramente una mayor digitalización y comunicación entre todos los actores que están alrededor de la cadena de valor de la carne, por ejemplo, entre el mismo productor y su equipo de trabajo, porque es como un, en definitiva, va a funcionar como un repositorio carne validada de toda la información para compartirla. Va a funcionar también para poder informar a los distintos inversores y en el caso de un fondo de inversión. Es decir, hay distintos usos que vamos a empezar a ver y que van a generar baja de costo por el hecho de que es autogestivo. Incluso si hay reportes y todo lo que puede ser de IoT va a ser digital o las balanzas eventualmente que cargan datos automáticamente del bastón de pesada porque leen una caravana electrónica. Y, es decir, va a haber procesos que se van a digitalizar y agilizar en la medida que se vaya entendiendo el uso de carnes validadas. No está cuantificado. Sabemos que va a haber un impacto positivo y sabemos que va a haber un impacto positivo también al final que te van a elegir porque está validado y porque puede llegar a valer más porque esté validado. Esos son los conceptos macro que lo sabemos. Ahora, ¿cuántos? No lo sabemos. Después, Mauricio preguntó ¿Qué información almacenan off-chain y on-chain? Bueno, esa la contesto yo, Mauricio. Como expliqué antes, cada uno de los eventos que suceden en la vida de cada una de las caravanas o de las cabezas de ganado son registradas en una base de datos tradicional como así también en la blockchain. con lo cual hay todo un esquema que te permite trazar la historia de esa cabeza de ganado de esa caravana hacia atrás desde el comienzo, desde el momento que fue cargada. Por otro lado, lo que queda off-chain es en la base de datos tradicional queda registrada la data pero como efecto de mostrar el último estado. Si querés armar la historia hacia atrás tenés que ir a hacer armar toda la cadena vía la blockchain, ¿verdad? Bueno, después Leo pregunta ¿El vino no lo consideran ser interesante? Borracho Sí, la verdad que sí lo consideramos y de hecho hay hay alguna experiencia de vino que están trabajando pero bueno sí, la verdad que como cadena de valor hay montones de que nos han acercado del maní de distintas especies tipo poroto hay montones de especies que nos arrimaron como para poder evaluarlas pero bueno esto es una startup tenemos recursos muy finitos los tenemos que ajustar a nuestro core business y a nuestro desarrollo y a nuestro roadmap hasta que generemos obviamente un flujo nuestro y positivo incluso hoy estamos operando en Argentina y también tenemos pedido ir a trabajar en Uruguay Paraguay a Colombia a México de hecho tenemos un acuerdo con Minus Re que es la reaseguradora más grande del mundo con la cual estamos trabajando el desarrollo de implementación de carnes validadas para el mundo del seguro de ganados en México y también en Argentina con algún banco con los cuales ya estamos trabajando también para generar productos financieros para los productores ganaderos pero todo esto que te estoy contando y somos ocho personas nosotros y el equipo de Coibanks que está trabajando con nosotros que serán otras ocho personas y bueno y los recursos son finitos y el tiempo es finito y no podemos hacer todo rápido pero bueno con eso te quiero decir es nos encantan otros verticales pero hoy por hoy queremos sacar lo mejor posible o lo más rápido posible la carne y ahí es importante perdón lo del vino es importante porque le agrega algo un aspecto del vino que pega con la carne aparte de acompañarlo en el asado y es que gran parte de lo que nosotros pensamos que puede llegar a pasar o que debería pasar con la carne es lo mismo que pasó en la industria del vino cuando hace 30 años por la cabeza mía por la cabeza blanca mía y los pelos de Eddie nos acordamos cuando había 5 o 4 marcas de vino y eran vino era tinto de la casa blanco de la casa y no había más y de repente empezaron de repente no con el transcurso del tiempo empezaron a descomoditizar el vino con las marcas con las historias y todo lo que era la experiencia de tomar un vino y hoy te tomás un vino de una finca capaz que tiene 5 hectáreas y está produciendo vinos para todo el mundo bueno nosotros aspiramos que carne validada sea la herramienta que permita ese tipo de desarrollo de descomoditización de la carne en toda Latinoamérica hay una pregunta de Santiago Martínez que me pareció muy interesante preguntar ¿hay algún beneficio para el productor que solo se dedica a crear y vender los animales pero que no busca específicamente de crear animales trazables? mira Santiago uno de los puntos que te lo puede ampliar Diego con mucha claridad teniendo en cuenta su experiencia en la industria es que hoy en día hay mucha desigualdad digamos respecto de lo que ocurre con quien cría bien un kilo de carne versus quien no en el sentido que el nivel de precio por el cual se vende ese kilo es muy parecido y hoy no tiene manera de diferenciar su producto entonces creo que esto ataca directamente tu pregunta porque básicamente la idea de poder trazar a costos muy reducidos el estilo de producto que yo tengo como productor y demostrar al consumidor final que mi producto es mejor que el de al lado beneficia directamente al productor había preguntado antes ¿hay un impacto en la reducción de tiempos en la cadena de valor? no entiendo bien la pregunta en los tiempos la cadena de reducción de tiempo no 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 entendería bien la pregunta porque la cadena de valor digital nuestra es paralela a la cadena de valor física y si el ternero nace y tarda casi 18 24 meses hasta que hay un paquete de carne nosotros acompañamos la cadena de valor física no no hay reducciones de tiempo o por ahí no entiendo bien la pregunta no sé y debe ser de tiempos en cuestión de eficiencia pregunto antes de los costos ahora pregunta de tiempos en general de la crianza o algún proceso no creo que no respecto a tiempos no visualizo por lo menos que haya que haya en cambio pero bueno por ahí si nos repreguntan o nos la pasa por ahí entendimos mal la pregunta y acá Ignacio pregunta ¿qué opinan de las propuestas en el mercado como pop control? Eddie no sé yo no lo conozco no conozco pop control no, no conocemos pop control si querés Ignacio pasar una página o algo lo vemos me parece que acá preguntó ¿qué método de consenso usan para validar las transacciones? ahí se lo respondí por escrito Sofí perfecto bueno por ahora no hay más preguntas bueno ahí está pop control bueno veremos lo que es pop control interesante gracias por el dato bueno muchísimas gracias bueno no sé Fran quedamos en tus manos bueno así es parece que ya ya terminamos como bueno Leo está está agregando un par de comentarios acerca así en el momento que nos está llegando acerca de lo que es pop control que lo están viendo justo con Mariana así que bueno para todos bueno en primer lugar muchísimas gracias a todos ustedes que se sumaron a todos los que participaron a todos los que preguntaron si tienen algún correo para dejarlo escribámoslo acá en el chat para que se comuniquen les vamos a mandar un mail dentro de poco con todos nuestros datos con la presentación y demás y como les dije al principio este webinar queda grabado así que lo van a poder ver dentro de un día o dos días en la página de YouTube de RCK que es youtube.com barra RCK smart y bueno así que si les queda alguna pregunta este es el momento para hacerla si no ya vamos cerrando y a ustedes les dejo las palabras finales bueno bueno lo puedo muchísimas gracias por haber participado del webinar interesantes algunas acotaciones que estoy leyendo acá en el chat así que gracias por participar y nada gracias RCK por permitirnos hacer este webinar y contar un poquito qué fue lo que hicimos y nada te dejo el cierre a vos Díguito bueno bueno muchísimas gracias a RCK por la invitación gracias a Coibanks por haber acompañado este desarrollo desde el principio a vos especialmente este bueno gracias Frank y bueno y gracias a todos los participantes que estuvieron con nosotros una hora este compartiendo este espacio y gracias Frank gracias Sofi y gracias Mariana gracias hasta luego gracias Sofi gracias Mariana chau chau gracias 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 ¡Gracias!